Inició en Quibdó el día sin carro ni moto que pretende reducir los niveles de contaminación auditiva y ambiental en la capital chocoana. Habrá eventos deportivos y culturales para hacer más llevadera esta jornada. Cristian Cuesta, buen día, muéstranos por favor el panorama de las vías a esta hora en su ciudad. Buenos días, en completa normalidad ha iniciado esta jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad de Quibdó. Recordemos que esto fue institucionalizado por el Consejo de la Ciudad de Quibdó a través de un decreto. Hasta ahora me acompaña la Secretaria de Movilidad de esta ciudad, Erika Palacios. Bienvenida a Telepacífico Noticias. Inicialmente hablemos de cifras. ¿Cuántos vehículos hoy entre motos y carros están dejando de circular? Muy buenos días. Bueno, de conformidad con el registro de la base de datos de RUM, alrededor de más de 5.000 vehículos tenemos la proyección. Estamos realizando acá una jornada deportiva, cultural y recreativa en pro de un medio ambiente sano y saludable. Usted lo ha dicho, ahorita tuvimos la oportunidad ya de ver a las personas aquí en el mismo malecón haciendo deportes que habitualmente se hace. Pero es el llamado a decirle a la gente, aunque aclaremos de que solamente es por la zona céntrica en donde opera este decreto. Es correcto. La restricción, de acuerdo al decreto 0183 del 20 de junio del 2023, la restricción es desde la carrera primera a la séptima y de la calle 20 a la 31. Acompaña también el comandante operativo de tránsito, lo que no le gusta a la gente con los... Muy buenos días. ¿A qué se es el parte precisamente a quienes infrijan este decreto? Muy buenos días. Pues quien infle el decreto sabe que la multa vale 523.000 pesos en munición del vehículo y para los patios. Muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. Hasta las 7 de la noche será entonces esta jornada. La información hasta ahora desde Quibdó, la cámara de John Garrido. Yo soy Cristian Cuesta.